El pez beta es de origen tailandés, vive en zonas de altas temperaturas y en charcos, arrozales y campos inundados, donde hay mucha materia en descomposición. Gracias a su laberinto es un método de adaptación el poder respirar aire atmosférico. La temperatura ideal para el pez beta es de 24 a 27 grados. Cuando está a menos de esa temperatura, el pez beta empieza a perder el apetito, el color y se pone triste. Luce su esplendor máximo a los 4 a 12 meses, pero puede vivir de 2 a 4 años. Es netamente carnívoro, pero en acuario se vuelve omnívoro. Tolera bien la comida comercial, tanto como el alimento vivo. Por su temperamento no puede convivir con otros machos y con las hembras, solo con fines reproductivos. La reproducción es ovípara, tiene fertilización externa. El construye un nido con espuma hecho con su saliva y ahí depositará los huevos, luego del abrazo que realiza a la hembra, donde fertiliza a los mismos. El macho recogerá los huevos, los subirá al nido y cuidará a la progenie, hasta que los alevines puedan valerse por sus propios medios. Luego de 2 meses de convivencia entre hermanos, hay que separarlos. Por su temperamento agresivo, los machos empiezan a pelearse entre sí y lastimarán sus aletas. Es momento del enfrascado. Una vez separados los peces, comenzarán a mostrar su mayor esplendor, su mejor colorido y su mejor forma. Esta manera es la manera que tienen para excitar a las hembras y están ensayando. Con solo 2 meses y medio, podemos ver que el pez de la izquierda, el más oscuro, ya muestra que tiene potencial para ser padre, porque tiene un gran nido armado. Si quieres que tu pez beta sea feliz, arma un acuario de 20 litros, respetando todos los parámetros y disfruta de este hobby que es maravilloso.